Una calabaza que da mucho miedo La luna es blanca, cambió ¿Quién es esa chica que esconde en su rostro? El reloj suena muy raro ¡Qué horror! Atento soy Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡No apagues la luz! Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡El terror vendrá! La niebla persiste, el miedo es lo que existe Los monstruos te siguen ¡Ya! La luna se esconde La luna se esconde y justo viene un conde Los muertos despiertan ¡Qué horror! Atento soy Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¡No apagues la luz! Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween El terror vendrá Es Halloween, es Halloween, es Halloween Ni un alma hay Escucho pasos Escucho pasos ¿Quién se acerca? Veo un fantasma ¡Oh, no! Veo un fantasma ¡Corre! Veo un fantasma ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween, ya, ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? Veo un zombi ¡Oh, no! Veo un zombi ¡Cuidado! Veo un zombi ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween, ya, ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? Veo un vampiro ¡Oh, no! Veo un vampiro ¡Ayuda! Veo un vampiro ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween, ya, ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? Veo una bruja ¡Oh, no! Veo una bruja ¡Sálvenme! Veo una bruja ¡Ja, ja, 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 ja! Es Halloween, ya, ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? Veo un esqueleto ¡Oh, no! Veo un esqueleto ¡Escóndase! Veo un esqueleto ¡Ja, ja, 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 ja! Veo un esqueleto Veo un esqueleto Veo un esqueleto Cinco esqueleto Cinco esqueleto Cuatro malas brujas, cuatro malas brujas Míralas volar, míralas volar A volar, a volar, a volar Cuatro malas brujas Son tres fantasmas, son tres fantasmas Óyelo soplar, óyelo soplar Son tres fantasmas Dos gatos negros, dos gatos negros Míralos correr, míralos correr A correr, a correr, a correr Dos gatos negros Un hombre lobo, un hombre lobo Escúchalo ahollar, escúchalo ahollar Un hombre lobo Feliz Halloween Feliz Halloween Feliz Halloween Feliz Halloween Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Feliz Halloween Feliz Halloween Tiburón, vampiro, dudú Tiburón, vampiro, dudú Tiburón, vampiro, dudú Tiburón Tiburón, monstruo, dudú Tiburón, monstruo, dudú Tiburón 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 Tiburón, monstruo, dudú Tiburón 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 fantasma dudú Tiburón fantasma dudú A escapar dudú dudú A escapar dudú dudú A escapar dudú dudú A escapar Es el fin dudú dudú Es el fin dudú dudú Es el fin Es el fin dudú dudú Es el fin dudú dudú Es el fin Es el fin Es el fin La luna llena Tendré algo único Knock 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 Dulce o truco Es Halloween Hoy voy a comer mucho Knock knock Dulce o truco Es Halloween Tendré algo único Knock 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 Dulce o truco Es Halloween Hoy voy a comer mucho La noche oscura La noche oscura El miedo alimentaré Me vestiré Y a todos asustaré Tengo una escoba Y vuelo veloz Soy una bruja Oye Es mejor Knock knock Dulce o truco Es Halloween Es Halloween Tendré algo único Knock 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 Dulce o truco Es Halloween Hoy voy a comer mucho Knock knock Dulce o truco Es Halloween Tendré algo único Knock 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 Dulce o truco Es Halloween Hoy voy a comer mucho El Sol se esconde Y murciélagos hay Me vestiré y a todos haré gritar Uñas afiladas, máscara de terror Soy hombre lobo, huye es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Mira, monstruos hay Si solo estás, lo mejor es gritar Fantasmas en cada rincón Espectros, encuentros, escúchalos Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Frío el aire, la luna llena La luz se enciende, si no te muerde Las brujas cocinan, los zombies nos miran, las campanas suenan, escúchalas Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Mira, monstruos hay, si solo estás Lo mejor es gritar La escena de hombres lobos serás Vampiros hay, escúchalos volar Mira, monstruos hay, si solo estás Lo mejor es gritar Las brujas cocinan, los zombies te miran, las campanas suenan Escúchalas Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween ¡Llegó Halloween! El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Es Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Cuidado, los fantasmas y demonios están en todas partes Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña Monstruos gruñen, grau, grau, grau Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja, 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 Halloween ya Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween, adiós